Sí, este partido va a ser muy importante para el equipo, para que pueda levantarse en la Copa y especialmente para que yo pueda ir tomando más confianza, más ritmo pero como le digo, lo más importante siempre es que el equipo pueda funcionar bien en el campo de juego y primero Dios que podamos sacar un resultado positivo. Muy bien, gracias a Dios, contento de estar aquí en el Caxa un gran equipo, una gran institución y sobre todo pues un gran plantel un gran grupo de jugadores, la verdad que me siento muy contento de estar aquí y poder pues luchar para buscar el ascenso. Sí, ahorita tenemos la oportunidad de ganar la serie y hemos trabajado para eso creo que el equipo pues ya sabe los errores que cometimos contra el Tijuana jugamos muy bien pero a veces no basta con tener la pelota sino también que tenemos que ser más agresivos y el Profe pues esta semana es la que nos ha enfocado a trabajar que tenemos que ser más agresivos a la hora de atacar Sí, siempre es importante cerrar en casa, tenemos esas ventajas así que tenemos que saberla aprovechar pero bueno, yo creo que para sacar la ventaja que tenemos en casa hay que ganar en visita y creo que tenemos que hacer un gran partido el día miércoles. No, pienso que ellos tienen un equipo muy, la media cancha es muy buena pienso que tienen buenos jugadores, la defensa y tenemos que tener cuidado en la zona de ellos arriba, tienen jugadores que pueden definir en cualquier momento y creo que eso es lo que tenemos que trabajar más estar más concentrados en los 90 minutos y no esperar de que nos anoten como nos ha dicho el profesor no esperar de que nos metan gol para reaccionar sino que nosotros desde que comienza el partido ir con todo, con mucha agresividad de buscar anotar para poder ganar